Aquí me tienen ya Catalina Krill Nunca perdió el ojo Seguro muchos las odiaron, pero también miles las amaron Odio ser pobre, lo odio, lo odio Hoy te presentamos cómo lucen las villanas más perversas de las telenovelas ¡Tú no puedes escarche en mis de mi belleza! Rubí Pérez, Bárbara Mori La ambición de Rubí la llevó a cometer actos repudiables Rubí, tan bella como arruinada Pero como en esta vida todo se paga, tuvo su merecido final Al quedar completamente desfigurada como resultado de una caída Voy a superar esto que me pasó Bárbara Mori se puso en la piel de este personaje y así luce a sus 45 primaveras ¡Chisma! ¡Cochina puerta! Soraya Montenegro y Tati Cantoral Ser la antagonista de María a la del barrio le otorgó fama mundial ¡Maldita marginal! Con sus maldades se ganó el desprecio del público Y obvio la recordamos por su frase ¡¿Qué haces? ¡A la limpiada! Lastimosamente tuvo un cruel final A sus 47 añitos y Tati luce simplemente espectacular La pistola no está La deje en el cuarto del hotel ¡Maldita sea! Eva Granados Carolina Tejera Los fanáticos de Gata Salvaje despreciaron con todo su corazón a Eva Granados ¡Oye mi estúpida carada! ¡¿Cómo te atreves a besar a mi marido así?! Quien le hizo la vida imposible a Rosaura cometiendo todo tipo de atrocidad ¡Tú vas a morir junto a tu mamita la maldita! Carolina actualmente está retirada de la actuación y así de bella luce a sus 46 vueltas al sol ¡Ay papá! ¡Se perdió esa cosecha! ¿Oíste? Olimpia Mercuri Hilda Brahms El malvado personaje de Olimpia Mercuri Que hacía la vida imposible a la gorda bella Y a todo aquel que se cruzara en su camino ¡Marías Joaquina Crepo! ¡Que no me llames allí! ¡Yo soy Olimpia Mercuri! Fue interpretado por la gran Hilda Brahms Quien a sus 63 años sigue más activa que nunca y luce sensacional ¿Están hablando de mí? Gabriela Hispanic, Paola Bracho La queridita más hermosa, astuta y ambiciosa de la TV, Paola Bracho ¡Esta un día se muere de un coraje! Estuvo en la piel de la icónica Gabriela Hispanic Hagamos un pacto de... de perras Y simplemente nos encantó ¿No te vas a retractar? A sus 49 años nos sigue cautivando con su personaje ¡Regresé! ¿Crees que ha cambiado? Mi amor Fanato, reformatorio, basurero te sacaron cuando tus padres... Gabriela Jancinti, Daniela Castro La malvada Gabriela Jancinti no tenía compasión por nadie Ya que fue capaz de vender a su propia hija Con más de 30 años de trayectoria, la gran Daniela Castro no teme el paso del tiempo Demostrando que luce regia y bella a sus 53 añitos Si Nabila se siente tan única, tan reina, ¿qué muere como Cleopatra? Kendra Ferretti, Marjorie de Sousa Amores verdaderos no hubiese sido igual sin la desalmada Kendra Ferretti Entonces cambiaremos de presa en vez de victoria, secuestraremos a su hijita Quien luego de cometer muchas maldades, tuvo su triste final Por favor Este sensual personaje fue interpretado por la guapísima Marjorie de Sousa Que a sus 43 añitos, luce espectacular y más activa que nunca Necesito que me beses Dinora Rosales, Lorena Meritano La despiadada Dinora Rosales que luchaba por destruir el amor entre Juan Reyes y Norma Elizondo En Pasión de Gavilanes Tú sí sabes que puedo, y mucho Fue interpretada por la gran Lorena Meritano Quien luego de superar el cáncer de mamá que padecía desde 2014 Luce más bella que nunca a sus 52 primaveras La pulsera es tuya Marimar, adiós Marimar Angélica Santibáñez Chantal Andere La malvada Angélica no tenía límites Tanto que hizo que Marimar recoja un brazalete de lodo con la boca Aunque más tarde llegaría su karma Fue interpretado por Chantal Andere Quien a sus 51 añitos continúa en la actuación y luce tan radiante como siempre Catalina Krill, María Rubio Obviamente la insuperable villana de Cuna de Lobos no podría faltar, así es Nunca me pusieron un ojo de vidrio Y ahora mismo vas a comprobarlo La gran Catalina Krill que no tenía escrúpulos con nadie Fue interpretada por la primerísima actriz María Rubio No puedo entender el engaño Quien lamentablemente falleció en 2018 a los 83 años de una enfermedad pulmonar ¿Cuál es tu villana favorita? Bye Bye Viralitas